Los aspectos relativos en relación a la rueda de prensa ofrecida por el magistrado Blanco Rodríguez el día 12 de marzo del 2019. Los aspectos relativos a sus modales y al trato dado a mi persona pueden ser sujetos de una disculpa, como la ofreció. Pero los aspectos de violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura y al procedimiento establecido para las objeciones son cuestiones políticas y de institucionalidad, las cuales entiendo no admiten disculpa alguna. El debido proceso es una garantía constitucional la cual permea todas las materias. En mi caso, el magistrado Rodríguez procedió a realizar cuestionamientos de una forma avasallante y ante mi desconocimiento me colocó en una posición de indefensión. Y cuando hablamos de debido proceso, hablamos también del derecho de defensa. No me considero exenta de ser cuestionada, pero entiendo que hay formas y procedimientos establecidos para dicho cuestionamiento. Si bien entiendo que el magistrado Rodríguez hizo bien en inhibirse y disculparse sus acciones, resulta difícil aceptar unas disculpas que justifican las acciones por las cuales se está disculpando. Y vuelve a repetir las acusaciones. Si el procurador entiende que no debo formar parte de algún proceso, él tiene las vías procesales para recorrer. Entiendo que cuestionarme de esa forma en una evaluación de mi desempeño ante el Consejo Nacional de la Magistratura no es la vía idónea. Creo que ni el procurador, ni sus subordinados, el señor Bolívar Sánchez, alcanzan a comprender la posición de riesgo en que me colocaron tanto a mí como a mi familia. Al revelar informaciones personales sobre mi domicilio, mi número de teléfono, los lugares donde frecuento, por ejemplo, Cuesta, Centro del Libro, Infantil, resulta decir que esa información se la facilitó un anónimo. No sé de nadie, a no ser él y Bolívar Sánchez, que tengan los recursos para seguir a las personas en escenarios tan diferentes. En la condición de mi hijo, Orlando Emilio López Germán, que no suele comprender la maldad y la miseria de algunos, que como madre para mí fue un agravio terrible, escuchar varias veces en tono despectivo que se me reclamaba sobre el patrimonio de mi hijo, con capacidades diferenciadas, cual es interdicto y según él nunca ha trabajado. Y acusarme de estar usándolo como testaferro, cuando previamente todas las explicaciones relativas a mi patrimonio están contadas en mi declaración jurada, la cual se encuentra a disposición del público. Estas acusaciones fueron hechas sin ni siquiera tomarse la molestia de indagar quién era el padre de mi hijo y cuál fue el monto heredado en la sucesión de él y de su hermana. Comprendo la importancia de la transparencia en un proceso vital como lo es la escogencia de los jueces, que formarán parte de la Suprema Corte de Justicia, y que como servidora pública no estoy exenta de ser cuestionada. Pero hay un procedimiento establecido para estos cuidamientos en el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Reitero que mi única expectativa en el contexto de este proceso es ser evaluada de forma justa, acorde con mi desempeño, el cual se encuentra demostrado en los insumos proporcionados a todos los miembros del Consejo de la Magistratura. Por último, doy gracias a alguien que se llamó Domingo Brito Polanco, uno de mis abuelos, una persona culta y refinada, quien participó activamente en mi crianza. Me enseñó que el rencor es un huésped ingrato que se come al que lo alberga. Gracias.